Hola muy buenas a todos gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal GÁNCHE Vale, Poco pon tu canción Poco ahora si pon tu canción Ahora el turno de Poco, de Poco pa que A F No se escucha nada Espérate Ahora, ahora si, ahora si Ahora si ya Pero voy a subir el volumen Porque es que lo tengo bajo ¿Una versión alternativa de un de... De megalovania? Pa, pa, pam, 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 pam Musicote, musicote Y esto se va a descontrolar 8 minutos, vamos, 8 minutos Hay que poner musiquita épica O falta poco, falta poco, falta poco 7 minutos Solo 7 minutos Y comienza la Brawl Talk Ya, ya casi, ya casi, ya casi Ya casi El, el Benjita ese tenía una guitarra Pobrecito, ¿por qué me escuchaste? Ya tampoco Se escuchaba yo la guitarra Ya casi La chimba Ya casi ¿Puedo, puedo, puedo poner música épica? No, yo la pongo Dale, pon, pon tú A ver, espera Oh, dale, pon la canción Como va a ser un Brawl En la nieve voy a colocar una música Que tenga que ver con la... Oh, ya se me ocurrió una idea Pa, 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 pa ¡Oh! ¡Comenzó! ¡Comenzó la Braultal! ¡Ay, qué bonita canción! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! F por los que no han conseguido la marca 30 Ahora, para los Brawl Pass skins, estamos obteniendo Bellhop Light, que estará ayudando a Mr. P. a través de este no-tell ¡Oh! Tenemos una skin exclusiva para Luz, King Luz Y los más bonitos skins que siempre vienen con nuestra compañía con LINE FRIENDS Tenemos Sally Nani, Choco Piper y Kony Matt ¡Ah! El más gordo Sonidos están obteniendo más... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Incluso a la ganancia! ¡Incluso a la ganancia de 1 milián de precio! ¡Ah! Y todos los que obtienen esas ofertas van a ganar esa exclusiva ¡H8 equipos que estarán batallando para ser el campeón de un Brawl Stars mundo. Veja la descripción de la descripción para el link. ¡No quiero perderlo! ¡Sinete a continuación de November 21 y 22! Y ahora, a un poco de la Map Maker No, pues habla acerca de que van a meter más contenido al creador de mapas y que ahora va. ¡Ay, qué bueno! O sea, los mapas más votados van a ser los que van a aparecer en el juego. Seguro que estoy entendiendo. Mi mapa va a ser famoso, vamos. ¡Qué bueno! ¡Ah, se acabó! ¡Vamos! No, está, 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 ¿está qué? Lo que me gustó fue el turno de fin de Max. ¿El Max cara mortaela, el Max? ¿El Max cara mortaela? El Max cara mortaela. ¿El Brawler? Según lo que vimos, ¿está un poquito roto o es solo yo? No, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. La verdad se ve que está muy normal porque aparecen disparos de col. Pues sí. No, gente. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Si fue así, déjenme su like. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Chau. Chau. Chau.